Día cualquiera Y te acuerdas a mi lado sin saber por qué Las calles mojadas te han visto creer Y tú en tu corazón estás llorando otra vez Me asomo a la ventana y eres la chica de ayer Jugando con las flores de mi jardín Demasiado tarde para comprender Chica vete a tu casa y no podemos jugar La luz de la mañana entra en la habitación Tus cabellos dorados parecen el sol Luego por la noche al ventana a escuchar Canciones que consiguen que te pueda amar Chica vete a tu casa y no podemos jugar Chica vete a tu casa y no podemos jugar Me asomo a la ventana y eres la chica de ayer Demasiado tarde para comprender Cabezada vuelta está seguiéndote Cabezada vuelta está seguiéndote Cabezada vuelta está seguiéndote Muchísimas gracias.